Doña Ana, de la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde, un modelo de turismo sostenible. Doña Alma nos va a hablar, doña Ana Báez, que es la presidenta del Centro Científico Tropical. Doña Ana, venga usted para acá. ¿Dónde está? Bueno, pues un gusto poder estar aquí hoy y después de una presentación tan inspiradora de doña Marta, que nos recuerda la esencia de nuestra existencia, la inspiración que este país ha tenido de relacionarnos con el turismo, con la gente y sobre todo pensar en el futuro. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad algo un poco más técnico, pero igualmente inspirador. Hoy, después de casi 40 años de haber estudiado biología y de haber tenido la oportunidad de estudiar museología también, trabajar con el patrimonio natural y cultural por estos años y tener el privilegio de haber llegado en el momento preciso, cuando iniciábamos todas estas aventuras de turismo, poder formar parte de esos equipos en múltiples momentos, de otros lugares y rincones de Costa Rica y de otras partes del mundo, aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender, para que hoy tengamos otro mundo y para que también podamos entonces seguir creciendo con esta nueva juventud, con este grupo que nos va a sustituir muy rápidamente y que esperamos puedan sentir, apasionarse y vibrar como nos lo ha hecho hacer doña Marta. Muchas gracias por sus lindos momentos compartiendo con nosotros. Bien, voy a compartirles la experiencia de la que es la primera organización ONG de Costa Rica, el Centro Científico Tropical, con 55 años, que estamos celebrando en este año, y que es el responsable desde su creación de la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde, también pionero como área protegida privada, y que estamos precisamente el día 6 de octubre, celebramos los 45 aniversarios. Para nosotros ha sido una actividad absolutamente apasionadora, con enormes desafíos, y un ejemplo que queremos compartir con ustedes de cómo efectivamente a través del turismo se puede apostar a la conservación. El origen y la razón de ser hasta hoy, además de conservar la biodiversidad, es precisamente como la conservación de las fuentes de agua en las montañas de Monteverde. Quiero compartir con ustedes un pequeño video que les dé la sensación y que se puedan trasladar, aportando también algunos de los servicios turísticos que hoy ofrecemos. Gracias por ver el video. 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 Este se encuentra en la parte central del país, donde, como ustedes pueden ver, además manejamos cuatro reservas privadas en el centro de Costa Rica. Y me voy a dedicar hoy a hablarles y comentarles sobre la experiencia precisamente de la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde. Estamos ubicados en el centro de Costa Rica. Estamos ubicados en el centro… Perdón, pero aquí hay algo más. ¿Cuál es el… ¿Cuál es el… ¿Cuál es el… Sí, 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 sí bosque nuboso y eso nos permite entonces tener unos ecosistemas absolutamente diversos, únicos y con los mayores desafíos ante el cambio climático que posteriormente vamos a tratar de conversar. Información dentro de nuestras estrategias para el manejo de turismo es clásica, es fundamental, pero saber interpretar esa información, tenerla tiene un valor, interpretarla le damos otro valor. Como científicos que formamos parte de esta asociación, nos interesa mucho manejar estos datos y quizás sea una de las pocas organizaciones que tiene datos de visitación desde el 74 cuando iniciamos en el 72. Y fue interesante porque nuestra visitación básicamente fueron científicos, investigadores, tesiarios, de doctorados, maestrías y demás, que fueron a su vez generando una cantidad de información científica que permitió que en ese entonces Costa Rica pudiera también ser conocida, precisamente por la biodiversidad y todos los recursos encontrados en la región de Monteverde. Nos consideramos parte fundamental del proceso de inicio y crecimiento de ese desarrollo turístico con el que hoy cuenta Costa Rica. Y fuimos inspiradores de muchísimos, muchísimos videos, me acuerdo perfectamente cuando al inicio de los ochentas que se hablaba de la deforestación en la Amazonía y se encontraban datos sobre la reserva biológica de Monteverde y nos visitaron cantidad de organizaciones productoras mundiales como la BBC de Londres y fueron los primeros documentales que nos daban paso a conocernos alrededor del mundo. Así como fuimos atrayendo más y más visitantes y diversificando esa visitación, para 1992 ya habíamos duplicado. El año anterior al siguiente se nos duplicaba la visitación, momento en que como técnicos y especialistas y conservacionistas dijimos, alto, no se puede seguir creciendo masivamente. Y es posiblemente una de las primeras iniciativas en aplicar criterios técnicos para lo que hoy llamamos capacidad de carga. Y en esos criterios técnicos se tomó la decisión de que fueran 100 personas al día. Pero olvidamos algo, olvidamos lo que había alrededor nuestro. Cuando la comunidad de Monteverde se entera que la reserva solo va a aceptar 100 personas, es cuando nos damos cuenta que había una oferta de 600 camas en Monteverde. Y el único recurso atractivo y motivación por lo cual los visitantes llegaban hasta Monteverde era la reserva. Por lo tanto, hicimos otros ajustes y decidimos 100 a la vez, dándonos por ahí unas 300. Pero en 1992, cuando se toman esas decisiones, es absolutamente histórico. Y si hacemos un mapa lineal del desarrollo de Monteverde, sin darnos cuenta por las decisiones que tomábamos, Monteverde empieza a abrir su oferta turística. Y se generan una nueva serie de iniciativas desde el Skywalk, Skytrek, el Ranario, el Serpentario, el Orquidiario de Mini, Orquídeas y muchos más. Y lo más lindo es que fue generado por su misma gente, ligada, nacida, vivida y todavía estando hoy en Monteverde. Crecimos entonces en un proceso un poco con más concentración, con más cuidado y diversificando. Hoy estamos casi a punto de 100 mil visitantes al año con el mismo criterio de administración. Tenemos 100 personas a la vez dentro de la reserva. Salen 20, entran 20, con un proceso administrativo y estructurado técnicamente con base en criterios técnicos más allá del turismo, que es lo que queremos compartir con ustedes. No podemos pensar en turismo si no pensamos antes en la materia prima que utiliza este turismo, que es precisamente, en el caso nuestro, los recursos naturales y la biodiversidad de un bosque nuboso. Por lo tanto, como organización madre, tenemos seis lineamientos estratégicos hoy en día, y uno de ellos es el fortalecimiento de la red de reservas privadas del CCT. Y dentro de esos lineamientos, entonces, aunamos los esfuerzos con planes de manejo para cada una de las reservas, totalmente actualizados, y cada uno de estos planes a su vez integran programas dentro del cual se encuentra turismo. Pero existen muchas otras actividades que hacemos. Y estos planes, pues, están vertidos en planes anuales operativos con su correspondiente presupuesto. Cada una de estas acciones con el equipo de personas que le corresponde, con todos los recursos deseados, y tratando de que todos entendamos que no estamos aislados, así como la biodiversidad actúa, tenemos nosotros que actuar también como equipo de trabajo. Y esto es muy interesante, porque si hay algo que la reserva se ha preocupado desde hace muchísimos años, y con lo que hemos estado ligados ya por más de 40 años, es con el análisis sistemático de todos los elementos componentes para hacer investigación en cambio climático. Nos distinguimos por tener datos estadísticos desde hace más de 40 años, que nos permiten hoy interpretar mejor cómo y cómo se está desenvolviendo y cuál es la respuesta que tiene el clima en este bosque nuboso. Pero junto con ellos, entendiendo de nuestra vulnerabilidad, hemos generado toda una unidad interna que trabaja en planes de contingencias, en sistemas de crisis, en herramientas que realmente velen y monitoreen los recursos con los que hoy cuenta esta reserva. Y más importante, tenemos una activa participación con la comunidad de Monteverde, histórica, y que tratamos todos los días de mantenerla. Hoy Monteverde es una de las regiones afectadas por el tornado que tuvo Costa Rica, y les puedo dar testimonio, y me lleno de mucha, mucha energía, para decirles que estamos activos, que estamos involucrados, que estamos de tú a tú con la Comisión Nacional de Emergencias, porque la biodiversidad se conserva con las personas. Y necesitamos asegurar que las personas también tengan calidad de vida, que tengan sus recursos, sus condiciones, y que los motivemos a que juntos podemos hacer grandes cambios. Así que la experiencia de lo que hoy vive Monteverde y mucha parte de nuestro país, nos está dando más luces para aprender que todos esos temas que ustedes ven ahí relacionados con vulnerabilidad, adaptación, resiliencia y demás, serán temas prioritarios a muy corto plazo y le fortaleceremos. De las 4.125 hectáreas que conservamos directamente, sólo el 2% de ellas están al servicio de uso público. Técnicamente, a nivel internacional, es el dato que se maneja y que compartimos, y que nos ha permitido que precisamente ese 2%, que es el punto amarillo donde está esta señal, es lo que nosotros podemos utilizar para uso público. Todo el resto de la reserva es una zona de protección absoluta con una vía que le atraviesa, una vía no, pues, una identificación de zona de uso que le atraviesa para uso especial con dos refugios que ahí se encuentran. Si nos concentramos en nuestro tema que nos invitan hoy, que es precisamente el manejo de la visitación, señores, no es posible hacer manejo de visitación en espacios de sitios de patrimonio si no tenemos apoyo técnico. Necesitamos entender los elementos de la conservación, necesitamos para ello tener investigación. Es necesario entender que somos actores que se integran y que el paisaje que formamos va más allá del área que utilizamos. Por lo tanto, el concepto de corredores biológicos está íntimamente ligado e interactuando constantemente. Control y vigilancia con acciones de monitoreo continuo, diario prácticamente en el caso nuestro, es la alerta que nos va a permitir saber si turismo realmente puede andar con la conservación o no. estamos identificados dentro de las últimas evaluaciones del ICT como la tercera área protegida más visitada de todo Costa Rica y la primera como sector privado. Y eso nos hace un análisis profundo en la responsabilidad que significa para nosotros las decisiones que vayamos a tener porque pueden impactar a muchísima gente y pueden hacer cambios importantes. ¿Qué es lo que ofertamos además de lo que ustedes pudieron contemplar en el video? Básicamente nuestra oferta es una red de senderos. Tenemos 8 kilómetros de senderos lastreados y aproximadamente 5 kilómetros de senderos naturales. Básicos, nada sofisticado, pero que en una planificación muy bien organizada nos permiten entonces manejar una visitación de casi 100 mil personas al año. Dentro de esos servicios, igualmente, hemos tenido la experiencia de trabajar en adaptar un albergue, en manejar tiendas y también, igual que muchos otros, en concesionar servicios como es el caso de la alimentación que lo tienen por terceros. La información para nosotros se ha convertido en la mejor herramienta para la toma de decisiones. Y por supuesto, entonces teníamos que monitorear muy de cerca el comportamiento que tiene la visitación en sí y particular. 10 años de información sistematizada a través de encuestas y levantamiento de otros medios que nos han permitido ver en el tiempo los movimientos, las tendencias, poder anticipar algunas proyecciones y de estos datos que les comparto al azar, lo más interesante es que también develan algunos mitos que nosotros mismos teníamos. Y uno de esos mitos es la motivación de la visitación. Todos creíamos que la gente llegaba a Monteverde por ver el Quetzal, una ave esplendorosa que se encuentra en esas montañas. Y hoy nos dan mucho más señales de que les motiva más ir a ver un bosque nuboso que el mismo Quetzal, que sigue siendo importante. Pero eso da un abanico de oportunidades que nos permite interpretar las expectativas que tiene nuestra gente, los medios con los que nos podemos comunicar y cómo poder hacer de su visita realmente una experiencia. Y en este caso, si se dan cuenta, tenemos que prácticamente las personas nos visitan un 70% más entre 3 y 4 horas y hasta 5 horas. Eso obliga a planificar mejor qué tipo de servicios, qué tipo de experiencias le vamos a ofrecer. Las fuentes de ingreso que nos permiten ser autos suficientes, y esta es una gran diferenciación que hemos logrado tener, y quizás de las muy pocas que existen en casos que hayamos tenido notificación, es toda esta variedad de servicios. Y esos servicios, a su vez, se han convertido entonces en generadores de ingreso que hoy nos permiten decir que el 100% de los ingresos de Monteverde se utiliza el 68% en permitir el manejo responsable, visionario y de largo plazo de Monteverde. Entre ello, estamos incluyendo administración, atención de visitantes, mantenimiento, investigación, control y vigilancia, educación ambiental, e inclusive otra reserva vecina. Y el 32% adicional, perdón, nos permite ahondar y hacer otra línea de trabajo que se hace desde las oficinas centrales en San José y apoyar inclusive las demás reservas. Pero lo más visionario, y lo que me gustaría que, si algunos de ustedes tienen que hacer este tipo de trabajo, lo lleváramos como lección aprendida, es que nuestros pioneros fueron muy visionarios. Y desde que se abrieron las puertas para el turismo, se acordó que 25 centavos del ingreso que paga cada visitante va a fideicomisos. Hoy tenemos cinco fideicomisos con propósitos diferentes, pero todos asegurando, conscientemente, que cualquier cosa que pueda suceder en turismo, que es tan flexible, frágil, y no tenemos idea en qué momento puede suceder, le seguiremos apostando a la conservación de la biodiversidad. Porque nuestro propósito es precisamente que el turismo sea un instrumento que nos permita la conservación. Y para ello, hoy contamos con estos cinco fideicomisos que nos dan una gran seguridad de nuestro quehacer. Sin tratar de tormentarlos con ese diagrama, lo único que quería compartir con ustedes es el clúster de Monteverde como región. Monteverde, hoy en día permite una oferta en la cual pasamos de una noche a 2.7 noches, en una diversificación cuyo origen precisamente es la Reserva de Monteverde. Y que ha permitido incentivar, inspirar, dinamizar, no sólo ofertas turísticas, que son muy importantes, valiosas y necesarias en la economía y desarrollo socioeconómico de Monteverde, pero más importante, nos acompañan instituciones de investigación, otras reservas privadas, múltiples de los que fueron los finqueros ganaderos, que era el origen del desarrollo económico de Monteverde, tienen su propia reserva también. Y eso nos ha permitido, entonces, entender, por un lado, el rol que sigue tomando la reserva como un modelo de inspiración, la importancia que tiene la investigación para acompañar cualquier tipo de desarrollo turístico que esté vinculado con personas y con biodiversidad, y la necesidad de tener foros donde podamos encontrarnos desde ideas básicas hasta acciones como las que hoy estamos tomando. Y esto lo demuestra, hoy en la mañana me parece que tuvimos la presentación del índice de progreso social de centros turísticos que Costa Rica le está ofreciendo al mundo como una iniciativa de buscar cómo mejorar la cuantificación de la sostenibilidad. Y Monteverde está entre los tres primeros de más alto índice de desarrollo socioeconómico. No quiere decir que no tengamos rojos, no quiere decir que no hay pendientes, pero lo que quiere decir para mí y para el equipo técnico nuestro en el Centro Científico Tropical es que vamos por un buen camino, son herramientas necesarias y hay que afinarlas más para tener más claro nuestro desarrollo. Tenemos un compromiso clarísimo con la sostenibilidad a través de las diferentes certificaciones y queremos ir todavía más allá. Y queremos entonces actuar y estamos actuando desde hace más de 20 años formalmente con el concepto y la dinamización de corredores biológicos. Y este es el caso también de Monteverde con el corredor biológico Pájaro-Campana donde imagínense que estamos desde el tope de la montaña y bajamos en todas las diferentes latitudes hasta el Golfo de Nicoya en el Océano Pacífico. Ese intercambio social, cultural, económico y de conservación nos ha abierto un espejo enorme de oportunidades que enriquecen la biodiversidad de Monteverde. Para darles un ejemplo mínimo del valor de las alianzas, otras organizaciones que trabajan con estos grupos de pescadores artesanales tratando de que sea una pesca responsable, sostenible, nos permiten conectarnos a través de todas estas secciones y hoy los visitantes de Monteverde están comiendo pescado que viene desde una pesca responsable para darles un ejemplo de muchas otras cosas que pueden estar sucediendo. Esto no es posible si no tuviéramos un equipo de gente y no fuéramos consistente con esos principios de sostenibilidad. Nuestra gente, 98% de ellos son de Monteverde, viven en Monteverde, están en Monteverde. Imagínense el anillo de acción y de reacción que podemos tener a través de toda esta gente que nos acompaña en la reserva. Quiero terminar nada más diciéndoles un par de reflexiones sobre por qué consideramos nosotros que somos exitosos. Tenemos claro que le estamos apuntando a un turismo definitivamente calificado como turismo de naturaleza y a su sostenibilidad a través de conservar esa biodiversidad. Consideramos que tenemos de los mejores guías del mundo porque se ha invertido y porque hemos sido absolutamente exigentes en su preparación, en su integridad, en su calidad humana, en su visión y evolución a cómo vamos a ir caminando con los visitantes que nos llegan todos los días. Tenemos reglas muy claras, muy poco fáciles de quebrantar. Es una institución con bases que permite entender qué es posible, dónde, cuándo, cómo y por quién. Y cuando usted tiene claro eso, hasta el turista se lo agradece. Tenemos un precio justo, pero para nosotros autosostenible financieramente. Tenemos control, monitoreo y mantenimiento. Y por supuesto, le apostamos a la sostenibilidad sin menoscabo de la calidad. Y eso lo tenemos claro. ¿Hacia dónde vamos con la Reserva de Monteverde? Ahorita nos detiene la crisis, pero estamos de lleno en un nuevo plan de manejo holístico de largo plazo y de última generación. Queremos entrar más también al detalle de cuál es nuestra condición económica, las posibilidades y sobre todo las inversiones a largo plazo versus las tendencias, las posibilidades que tiene Costa Rica y el mundo. Y somos un modelo de conservación y desarrollo sostenible inspirados en muchos de los éxitos. Por supuesto, también tenemos muchas lecciones para compartir y estamos en las mejores disposiciones de poder hacerlo. Y hemos iniciado quizás la primera reserva y área protegida del país que ha iniciado el proceso de certificación internacional para la conservación y sostenibilidad a través de la lista verde de UICN y esperamos que esto lo tengamos muy pronto. Con estas acciones y otras más, nuestro actuar es tremendamente local, estamos clarísimos de nuestra área de influencia, pero nuestro pensamiento es global y nuestra agenda está alineada a que de aquí a muy poco tiempo podamos compartir con nuestro país, señores, hemos aportado para la Agenda Mundial 2030. Muchas gracias. Aplausos Aplausos